Nos ponemos de pie, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos que nos enseñe el Pastor de los Pastores su Palabra? Aleluya. A ver, abra su Biblia. Vamos a leer la Palabra de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿El Pastor de los Pastores cómo se llama? Jesucristo. Él es el Pastor de los Pastores. Él es el buen Pastor. Amén. Y Él es quien está aquí en medio de esta congregación, en medio de la reunión. Amén. Y Él es quien nos va a hablar a través de su Palabra. Toda la Palabra de Dios es limpia, dice el Señor, y Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. No añadas a sus palabras, dice el Señor, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. A la Palabra de Dios no se le agrega, ni se le quita, ni se le da interpretación. La Palabra de Dios se lee, se medita, tal como está escrito. Algo no entendemos, debemos de pedirle a Dios a través de la oración, para que Dios nos haga entender y comprender su Palabra. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Cuando se encontraron la cita bíblica, digan, Amén, Señor Jesús. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Levante su mano para Dios, vamos a pedir que Dios nos ayude a entender su palabra. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoro en espíritu y en verdad. La gloria sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día a entender y comprender sabiduría de lo alto, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para recibir tu palabra, Dios mío, con humildad. Ayúdanos, Señor, a estar en tu temor, Señor. Aleluya, escuchando tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor, utiliza mi boca, Padre, para que, aleluya, 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 para hablar, Señor, lo que tú quieras que hable, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y quema toda obra del diablo, espíritu engañador, espíritu de falso profeta, espíritu del diablo. Sal, demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Gloria a Dios. Y ahora sí, escuche la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo les dijo a las multitudes que estaban ahí, escuchando su palabra. El Señor Jesús comienza su mensaje diciéndoles, oíd y entended. Amén. Y eso también lo que le dice a las multitudes, San Mateo, capítulo 15, versículo 10, eso también nos dice a nosotros. Amén. Que estamos aquí en este lugar de la casa de Dios, Iglesia Pentecostará cosecha. Ahora, el Señor también nos dice lo mismo, oíd y entender. Son dos palabras muy cortitas, pero son muy esenciales para nuestra salvación. ¿Cuántos queremos ser salvos? Dían gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Oíd. ¿Qué cosa va a oír? La palabra de Dios. Amén. Y entender. Es muy importante que la persona entienda y comprenda lo que escucha. Amén. Porque si no de nada vale, si la persona escucha la palabra de Dios, pero no entiende, es como si no hubiera escuchado nada. O escucha, pero de ahí se olvida, sale de la puerta y se olvida. Es lo que el Señor Jesús dice, que algunos oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Y luego viene el diablo y arranca la semilla que ha sido sembrada en su corazón, para que no siga y se salve. Amén. El que va a ser salvo es el que permanece hasta el final, no es el que comienza, no es el que está un tiempo solamente en el camino de Dios, no. El que va a ser salvo es el que llega hasta la meta, hasta el final, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el Señor Jesús también dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Muchos son los llamados, muchos son los que muchas veces están en el camino de Dios, pero no todos muchas veces se van a llegar a salvar. Se va a llegar a salvar aquella persona que se esfuerza en pruebas, en luchas, ya, porque eso va a venir. Dificultades, en angustia, tribulaciones, muchas veces de repente vamos a tener que pasar persecuciones, ya, vamos a ser aborrecidos por el mundo, por el que no conoce a Dios, vamos a ser maltratados, aleluya, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. A su nombre, ahí en esas pruebas que la persona pasa o pasamos los cristianos, ahí, aleluya, se está probando quién verdaderamente es digno de entrar a la vida eterna y quién no, ya. Para eso son las pruebas, pues, para refinarnos, ya, para prepararnos, gloria al Señor, para entrar a la vida eterna, para amoldarnos, aleluya. Y a su nombre, Dios permite que pasen algunas pruebas, luchas en nuestros caminos, ¿para qué? Para purificarnos también muchas veces, pero si nosotros seguimos adelante, perseveramos hasta el fin, aleluya, venga lo que venga, pase lo que pase, Entonces, vamos a llegar a la meta, vamos a alcanzar la salvación para nuestras almas, amén. Y a su nombre, gloria al Señor, aquí donde hemos leído, nos está hablando, gloria al Señor, la palabra de Dios, y nos dice, somos templo del Dios viviente, amén. Amén. ¿Cuántos somos el templo del Dios viviente? Levanten su mano. Sí, templo del Dios viviente. Ay, ya, muy bien, muy bien. Aleluya. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros que somos templo del Dios viviente? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con pelear, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, grábese bien. Nosotros somos el templo del Dios viviente, amén. Templo también es el local, ya, que muchas veces nosotros conocemos como templo, como un local, ya. Este también es el templo, este es la casa de Dios, el templo de Dios. Pero nosotros también, los cristianos, cada hijo de Dios, cada hermano, hermana, también es el templo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque dentro de cada hermano y hermana que ha aceptado al Señor Jesucristo, Jesucristo está morando en su vida. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ya su nombre. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, amén. Y por eso que Dios no quiere que nosotros unamos en yugo desigual con los incrédulos, amén. Hay pueblo de Dios y hay gente del mundo, amén. Hay creyentes en Dios y hay incrédulos, amén. Y por eso que Dios dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios, aleluya. Cuando la persona une en yugo desigual con algún incrédulo, contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aparta de aquella persona. Gloria al Señor porque el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar inmundo. En un lugar, aleluya, donde la persona tiene comunión con incrédulo, como si fuera igual. ¿Ya su nombre? Nosotros podemos conversar con algún incrédulo, con alguno que no conoce las cosas de Dios. ¿Pero para qué? Para hablarle del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Para decirle que el Señor Jesús lo ama y Él quiere salvarlo. Eso es lo que hacía nuestro maestro que se llama Jesucristo. El Señor Jesús, Él se juntaba con los incrédulos. ¿Ya? Él se juntaba con los pecadores. Inclusive hasta comía con ellos. Pero no para aprender lo que ellos hacían. Sino para que ellos aprendan lo que el Señor Jesucristo les enseñaba. Y eso también nosotros podemos hacer. Podemos juntarnos con el incrédulo. No para aprender sus costumbres. No para aprender lo que ellos hacen. Sino para testificarles del amor de Dios. Hablarles del Señor Jesucristo. Contarles las maravillas. Los milagros. Y la salvación que Cristo nos ofrece. Para nuestras almas. A su nombre. Dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo muchas veces a veces la persona puede unir en yugo desigual? Cuando de repente un hermano se une con una persona en matrimonio con uno que está en el mundo. ¿Ya? O una hermana joven se une con una persona, con un hombre que está en el mundo. Se une en matrimonio. ¿Ahí qué está haciendo? Uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Y eso Dios no se agrada. Dios no se agrada. Le va a traer consecuencias. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. También hace poco una hermana llegó totalmente desesperada. No sabía qué hacer. Aleluya. Una hermana casada. Pero, aleluya. El diablo lo había engañado con adulterio. Y con un incrédulo. Gloria al Señor. Y decía, Pastor, no tengo paz en mi corazón. No sé qué me pasa. Gloria al Señor. Aleluya. No sé qué hacer. Dice. Me lamento haberlo hecho. Pero ya lo hizo. Pues ya a su nombre. ¿Y con quién había adulterado? Con un incrédulo. Gloria al Señor. Y ahí está lo que dice la Biblia. No os unáis en yugo desigual. No tenía ella necesidad de por qué hacer eso. Aleluya. Pero el diablo lo engañó. Por no leer la Biblia. Por no orar. Le pregunto. ¿Está viniendo a la iglesia a orar? Aleluya. No, Pastor. Llego a veces un poco tarde. Por eso que el diablo se aprovecha, pues. Cuando la persona no ora. No se esfuerza a orar. El diablo se aprovecha. Cuando la persona no se congrega. No ayuna. No lee la Biblia. No busca a Dios de corazón. Ahí el diablo se aprovecha. Y a su nombre. Gloria al Señor. El diablo se aprovecha. Y lo peor de todo. Lo que dice la Biblia. Que mujer que comete adulterio. No volverá a la vida. Eso es lo más triste y lamentable. Gloria al Señor. Por eso hay que tener cuidado. Y hay que orar a Dios. Para eso hay que orar, pues. Hay que orar. Hay que llegar temprano a la iglesia a orar. Hay algunos hermanos que no llegan a orar. A la primera oración no llegan. Llegan cuando ya están en las alabanzas. Cuando ya el Pastor recién va a subir a predicar. Ahí recién llegan como religiosos. Oiga. El ser evangélico no es religión. Nosotros no somos religiosos. Que nos congregamos. Nomás para venir a calentar el asiento. Para escuchar ahí. Algo de irnos. O para hacer presencia. Que hemos venido a la iglesia. Nada más. No. Aleluya. Eso hacen los religiosos. Amén. Nosotros somos evangélicos. Aleluya. Somos pentecostales. Amén. Donde buscamos a Dios. Nos esforzamos a venir temprano a la casa de Dios. Para orar a Dios. Para allendarnos más y más de Dios. Para buscar más de su presencia. Y el Señor dice. Yo honro a los que me honran. Y me hallan los que temprano me buscan. Ya es su nombre. No. Osunay. Dice aquí la palabra de Dios. En yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Hay otras personas que se juntan con falsos profetas. Y eso es lo peor también. Amén. Se junta la luz con las tinieblas. El falso profeta anda en tinieblas. Anda ciego. Ya. Y la palabra de Dios dice que el que guiare. Si un ciego guiare a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Ya es su nombre. Hay personas que vienen aquí a la iglesia. Saben que aquí los enfermos se sanan. Y muchas veces son miembros. Pero cuando se enferman van a Aleluya. Y llaman a creyentes de otra iglesia para que les oren. Porque está cerca ahí donde viven. Qué cosa es eso. Burlarse de Dios. Amén. Si aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Dios hace milagros. Sanidades. Y la persona. En vez de buscar a Dios. De llamar a un hombre de Dios. De la iglesia pentecostal a cosecha. Va y llama a otro. A otro predicador de otra iglesia. Gloria al Señor. Está burlándose de Dios. Y muchas veces le parece que está haciendo bien. Aleluya. Cuando muchas veces le llama la atención. Se le exhorta. Pero por qué mandas a llamar a otros predicadores. Ah no. Pero todos son iguales. Ya es su nombre. Hay que saber diferenciar la verdadera iglesia de Dios. Y las falsas. No todo es igual. La iglesia pentecostal a cosecha. No es igual que las otras iglesias. La iglesia pentecostal a cosecha. Y la iglesia que el Señor Jesús va a venir a arrebatar. Aquí están los milagros. Aquí están las señales como prueba. Como prueba de que esta es la verdadera iglesia del Señor. Y a su nombre. A su nombre. El Señor Jesús le dijo a los judíos. Que no creían en Él. Viendo señales y milagros. Si no hiciera las obras de mi Padre. No me creáis. Mas creerme por las obras que yo hago. ¿Qué obras hacía el Señor Jesucristo? Milagros. Sanidades. Liberaciones. Aleluya. Paralíticos que caminaban. Ciegos que veían. Mudos que hablaban. Leprosos que eran limpiados. Muertos que eran resucitados. Gracias a Dios. También aquí en iglesia pentecostal a cosecha. En los 31 años que vamos a cumplir. También muchos muertos han resucitado para la gloria de Dios. A su nombre. Y esas señales testifican pues que la iglesia pentecostal a cosecha en la iglesia del Señor Jesús. Y nosotros que estamos en el camino de Dios. Debemos de esforzarnos y cuidar nuestra salvación. Dios nos anhela celosamente. No debemos de contaminarnos con los falsos profetas. Ya. Tenga cuidado con los creyentes de otras iglesias. Hay que cuidar nuestra salvación. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice cualquiera que viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Y eso le contamina. Eso le contamina espiritualmente. Y ya después ya no va a querer venir a la iglesia. Ya no va a querer orar. Ya no va a querer ayunar. Ya no va a querer aleluya leer la Biblia. ¿Por qué? Porque lo enfría pues. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios. Y que concordia Cristo con Belial. O que parte el creyente con el incrédulo. Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Habitaré. Y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Recuerde bien esto. Hermano, hermana. Usted que ya acepta al Señor Jesucristo también. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa. Ya. Somos el pueblo del Dios viviente. Del Dios vivo. Del Dios creador del cielo y de la tierra. Del Dios omnipotente y omnisciente. Y Él nos anhela a su pueblo celosamente. Ya su nombre. Dios es un Dios celoso por si acaso. Él es bien celoso. Ya. Y Él no se agrada que la persona, el cristiano, el Hijo de Dios. Esté en el mundo y esté en las cosas de Dios. Haciendo las cosas del mundo y haciendo las cosas de Dios. Ya su nombre. Por ejemplo. En este medio octubre. El Perú está entregado en la idolatría. Ya. Donde. Aleluya. Adoran. A una imagen. Y la Biblia condena eso. Dice Dios en su palabra. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Que visito la maldad. De los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Eso no dice Dios en su palabra. Amén. La idolatría es pecado. Que Dios condena. El ídolo no es nada. Ya. El ídolo tiene ojos pero no ve. Tiene boca pero no habla. Tiene oídos pero no escucha. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que semejantes son los que confían en los ídolos. Semejante al ídolo es toda persona que en él confía. Ya su nombre. Gloria al Señor. También hay costumbres paganas. Ya. Por ejemplo el 31 de octubre. Que en muchas naciones celebran eso de la fiesta del Halloween. Y eso también. Aleluya. Son costumbres paganas. Ya que el que quiere ser salvo no participa en esas cosas. Que hacen en esa fiesta. Se disfrazan muchas veces. Se visten de negro. Aleluya. Gloria a Dios. Se disfrazan de diferentes cosas horribles. Adornan su casa con cosas negras ahí. Gloria a Dios. Y eso. El que quiere ser salvo. No participa en esas cosas. Amén. No participa en las cosas de las tinieblas. Son cosas que el mundo lo hace porque está bajo el maligno. Pero que ya ha sido rescatado por Cristo. Ya no practica esas cosas. Y usted ya entra de la radio. Sepa que esas fiestas del Halloween. Esas cosas que celebra el mundo. Esas cosas son abominación delante de Dios. Y a su nombre. Y si por si usted no lo sabía. En esas fiestas del Halloween. Cuando la persona participa en esas fiestas. Están adorando a Satanás. Ya. Hay una iglesia. Aleluya. Que adoran a Satanás. Abiertamente. Gloria a Dios. Rinden culpa a Satanás. Tiene inclusive su Biblia satánica. Ya. Y uno de sus líderes. Gloria al Señor. Dice pues que. Uno de los días más importantes para ellos. Es el 31 de octubre. Donde la gente. Aleluya. Gloria a Jesús. Celebra esa fiesta. El Halloween. Y se disfraza. Y a quien le están adorando. Al mismo Satanás. Y a su nombre. Persona que practica esas cosas. Se complace con esas cosas. Está adorándole al mismo diablo. Gloria al Señor. Y Dios le dice al pueblo de Israel. No aprenderás. Las costumbres. De las naciones. A las cuales yo te envío. Ya. No aprenderás a hacer esas cosas. Le dice el Señor. Y a su nombre. Y a nosotros también. Que somos pueblo de Dios. Del nuevo pacto. De igual manera. También nos dice. Que no aprendamos. Las costumbres. Aleluya. De las naciones. Aleluya. Porque. Las naciones. Tienen muchas costumbres. Paganas. Que a Dios. No le agrada. Ya su nombre. También el 31 de octubre. Celebran el día de las brujas. ¿Sabía usted eso o no? El día de las brujas. Los brujos. Las brujas. Los hechiceros. Los macumberos. Si no se arrepienten. Su lugar es la condenación eterna. Apocalipsis 21.8. Ahí está. Ahí dice. Los hechiceros. Tendrán su parte. En el lago que arde. Con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Ya su nombre. Amén. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dice la palabra de Dios. Como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Quiere que Dios camine con nosotros o no? Él camina con nosotros siempre y cuando también nosotros le agradamos a Él. ¿Entiende o no? Le obedecemos a Él. Cuando Dios deja de caminar con nosotros. Cuando la persona no obedece la palabra de Dios. Ahí Dios se aparta. Ya. Si no queremos que Dios se aparte. Pues hay que tratar de con la ayuda de Dios. Obedecer lo que Él nos dice. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. Y apartaos. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo. Aleluya. ¿Y a su nombre? También los primeros de noviembre. El 1. El 2 de noviembre. Mucha gente. El mundo que no conoce a Dios. Se va muchas veces a los cementerios. A recordar a sus familiares. A algún conocido que ha muerto. Aleluya. Y le lleva flores. Y muchas veces ahí se pone a conversar con el muerto. Aleluya. El muerto no escucha. Ya. El que murió. Murió. Y está en el polvo. Dice el Señor. Del polvo eres y al polvo volverás. Ya. En vez de irse a los sepulcros. A perder su tiempo. A llenarse más de los espíritus de muerte. De los espíritus inmundos. Debe venir a la casa de Dios. A buscar a Dios. ¿Entiende? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. El ir al cementerio. Ahí a llevarle flores al muerto. Eso será aprovechar bien el tiempo. No. Eso es desperdiciar el tiempo. Aleluya. Y a su nombre. Cuando aprovechamos nuestro tiempo. Cuando buscamos a Dios. Ahí aprovechamos bien nuestro tiempo. Aleluya. Eso de llevarle flores a los muertos. Ya. Son. Costumbres del mundo. Pues. Costumbres paganas. Ya. El que murió. Ya murió. Pues. ¿Qué se va a hacer? Aleluya. Pastor. Pero quiero recordarlo. Aleluya. Lo amé mucho esa persona. Gloria al Señor. ¿Y qué saca? Recordándolo. A un muerto. ¿Gana algo? No gana nada bueno. Al contrario. Lo que sí puede ganar. Algo malo. ¿Por qué? Porque ahí en los cementerios. En los sepulcros. Están los espíritus de muerte. Los espíritus inmundos. Por eso que muchas veces. Después de ir a los cementerios. Llega a su casa. Y comienza el diablo. A perturbarlo. A molestarlo. O muchas veces. Se llega a enfermar. Comienza a sufrir. Trastornos mentales. ¿Por qué? Porque se fue. A un lugar. Donde no. Debía de ir. Y a su nombre. Señor. En la ley. El Señor le dice. A los sacerdotes. Que cuidaban la casa de Dios. No os contaminaréis. Con muertos. Ni aun así sea. Por padre o madre. No os contaminaréis. Y a eso le dice el Señor. En la ley. A los sacerdotes. Que cuidaban la casa de Dios. Y a su nombre. El Señor Jesús. A uno que quería seguirle. Pero le dijo. Que le diera permiso. Permiso un momento. Señor. Quiero ir a. Mi padre ha muerto. Y quiero ir a enterrarlo. Y el Señor Jesús. Que le dijo. Anda buen hijo. Bendito sea Dios. El Señor Jesús. Le dijo. Deja que los muertos. Entierren a sus muertos. Y tú ve. Y anuncia. El reino de Dios. Ya su nombre. Señor. No se agrada. Que nosotros estemos. En esos lugares. Ya. Ya. De repente. Por ahí. Alguien falleció. Inmediatamente. Usted ya. Lo lleva al cementerio. Y sale de ahí. No anhele quedarse ahí. No anhele estar ahí. Porque ahí están los demonios. Ya su nombre. Y a su nombre. Hay que tener cuidado. Con esas cosas. Ya. Y el Señor dice. Por lo cual. Salí de en medio de ellos. Y apartados. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo. Os recibiré. Y seré para vosotros. Por padre. Y vosotros. Me seréis hijos e hijas. Dice el Señor. Todo poderoso. Amén. Así que amados. Puesto que tenemos. Tales promesas. Limpiémonos. Limpiémonos. De toda contaminación. De carne. Y de espíritu. Perfeccionando. La santidad. En el temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere. De nosotros. Que nos limpiemos. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Amén. El Señor dice. Así como aquel que os llamó. El santo. Sé también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Y a su nombre. Amén. Ahora su biblia en Efesios. Capítulo 4. Versículo 29. A ver que no dice la palabra de Dios. Libro de Efesios. Capítulo 4. Versículo 29. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios. Capítulo 4. Versículo 29. Dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora para que por su boca salga alguna palabra corrompida es porque eso hay aquí en el corazón pues. Ya. Eso es lo que hay aquí en el corazón. Pero si en su corazón está morando el Espíritu Santo de Dios. Si en su corazón está Dios. Entonces por su boca también va a salir palabra de Dios. Eso es así. Si en su corazón está lleno de pecado, lleno de otras cosas. También por su boca va a hablar esas cosas. El Señor Jesús dice. Aleluya. Que lo que hay en el corazón. Eso habla. La boca. A su nombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya. Los hermanos miembros. También los hermanos que están preparando para su bautismo. Escuchen esto y aprendan. Ya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes de repente en el mundo usted utilizaba jergas. Usted hablaba palabras vulgares. Cuando ya aceptó al Señor Jesucristo. El Señor lo perdonó de todas esas cosas. Pero ya con la ayuda de Dios. No vuelva a seguir hablando malas palabras. Ya. Dígale al Señor. Señor ponga un freno en mi boca cuando quiera hablar alguna cosa mala. Ya. Ponga un freno en mi boca Señor. Cierra mi boca. Aleluya. Eso también decía el nombre de Dios David. Aleluya. Señor cuando esté frente al impío. Cierra mi boca. ¿Por qué? Porque muchas veces el impío te puede hacer pecar. Pues con una palabra mala. ¿Entiende? Y por eso que el nombre de Dios en su oración le dice. Señor cuando esté frente al impío. Cierra mi boca. Aleluya. Ya es su nombre. Para que no salga ninguna palabra corrompida. Pues. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena. Para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Entienden? No contristeis al Espíritu Santo. Con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué día? Para el día de la redención. Para el día en que Cristo va a venir. A llevar a su iglesia. Amén. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que vivimos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Para estar siempre con el Señor. Sigue diciendo aquí en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Enojo. Ira. Gritería. Y mal y licencia. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos perdonándonos unos a otros. Como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya su nombre? Aquí está alguna lista que el Señor Dios quiere que nosotros nos apartemos. ¿Ya? Toda amargura. Enojo. Ira. Gritería. Mal y licencia. Y toda malicia. ¿Ya su nombre? ¿Y qué debemos de hacer? Ser benignos. Unos con otros. Misericordiosos. ¿Ya? Porque Dios es Dios misericordioso. Y Él también quiere que nosotros seamos misericordiosos. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo. ¿Ya su nombre? Amargura. Que el Señor nos ayude a entender y comprender su palabra. Y tengamos cuidado nosotros. Cuidemos nuestra salvación. La venida de Cristo está muy cerca. ¿Ya? Todas las señales que nos sale la Biblia están cumpliéndose al pie de la letra. Eso es lo que está pasando en Medio Oriente. La guerra que hay. Aleluya. Eso es señales que la venida de Cristo está muy cerca. Cada día más cerca. Más cerca. Y más cerca. Ya para eso hay que cuidar nuestra salvación. Hay que prepararnos. Hay que orar. Hay que esforzarnos a congregarnos. Hacer nuestros ayunos para Dios. ¿Ya? Y tratar de andar conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Ya su nombre? Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el reglamento de la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Cuántos tienen su reglamento? Levántelo. ¿Sí? Y ya. Muy importante que los hermanos miembros tengan su reglamento. ¿Ya? Tenga su reglamento. Porque aquí hay muchas cosas que usted de repente quiere consultarlo con el pastor. Pero aquí usted lo puede absolver sus dudas que tenga. ¿Ya? Muy importante el reglamento. Y esto le lleva a citas bíblicas dentro de la palabra de Dios. ¿Ya? Porque este reglamento está basado en la palabra de Dios. A ver. Vamos a en la página número 6. Página número 6. Donde habla de saludo como cristianos. Aleluya. ¿Ya su nombre? Saludo como cristianos. Está en el último párrafo. Bendito sea Dios. Leemos. Dice. Para bautizarse y ser miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. Y pese. Quiere decir iglesia pentecostal a cosecha. ¿Ya? Para bautizarse y ser miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. Deberán saludar como cristianos. Deberán saludar como cristianos. La paz del Señor Jesús. O Dios le bendiga. Y demostrar así que somos verdaderos hijos de Dios. Que hemos salido de la ignorancia. Está sin su reglamento. Y eso también es parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Antes en el mundo. El mundo tiene su propio saludo. Ya usted sabe cómo saluda el mundo. Nosotros que somos cristianos hijos de Dios. También tenemos nuestro saludo. ¿Cómo saluda el cristiano? A ver. Todos repitan. ¿Cómo saluda? Dios le bendiga. ¿Ya? Y así. Aquí nomás en la iglesia saludaremos así. O entre hermanos nomás nos saludaremos así. ¿Qué dice usted? No. ¿Verdad? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas delante del mundo. También el Señor Jesús nos dice que nosotros somos luz. ¿Entiende o no? Ya. Que alumbramos al mundo. Ya. El mundo que está en tinieblas. Pero nosotros que somos luz lo alumbramos. Y comenzamos a alumbrar desde nuestro saludo. Cuando le saludamos la paz del Señor Jesús. Ahí estamos comenzando a alumbrar ya. O Dios le bendiga. Ahí estamos ya comenzando a alumbrar ya su nombre. ¿Ya? Y se saluda correctamente. Pues la paz del Señor Jesús. O Dios le bendiga. Hay algunos que mezclan el saludo mundano con el saludo cristiano. Eso no sirve. Eso no se agrada a Dios. ¿Ya? O le servís a Dios solamente. O le sirves al otro. ¿Ya? Dios no se agrada que esté saludando de los dos saludos juntos. O aquí en iglesia. O a los hermanos de una manera. Y a los mundanos de otra manera. No. Dios no se agrada a eso. Amén. Como el pastor no me ve. Como el hermano no me ve. Ya. Yo voy a saludar así como antes. Ahí nos está alumbrando. Gloria al Señor. Dios no se agrada de usted. Dios lo está mirando. Donde se encuentra. Dios nos está mirando. Amén. Ya su nombre. Entonces en todo lugar. Nuestro saludo debe ser con la ayuda de Dios. La paz del Señor Jesús. O Dios le bendiga. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Números. Capítulo 6. Versículo 24. A ver qué nos dice. Aquí en Números. Aquí nos manda. El reglamento. A unas citas bíblicas. Vamos a escudriñar a ver algo. Lo que nos dice la palabra de Dios. Números. Está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Antiguo Testamento. Conozca usted su Biblia. Los hermanos. Miembros. Miembros. Conozcan su Biblia. ¿Ya? Usted que se va a bautizar también. Conozca su Biblia. Tenga su Biblia. ¿Ya? Lea. Medite la palabra de Dios. Dice en Números. Capítulo 6. Versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Amén. ¿Está así en su reglamento? ¿En la Biblia o no? Amén. Aquí nos manda solamente un versículo. Pero ya yo he leído hasta el 25. Leemos hasta el 27. ¿Ya? Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. A su nombre. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién es Jehová? ¿Alguien sabe o no? Jehová es Dios. Amén. Jehová es su nombre. ¿Ya? Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aquí el sacerdote de la casa de Dios. Dios lo está instruyendo para que hable a los hijos de Israel. Y les diga Jehová te bendiga y te guarde. Por eso que nosotros saludamos Dios te bendiga. ¿Ya? A veces yo cuando alguien de repente va a viajar por ahí o está yéndose a algún lugar. Yo le digo también Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Dios te bendiga y te guarde. También podemos hablar así. ¿Ya? Alguien de repente por ahí se va de viaje. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces ahí estamos hablando palabra de Dios. A su nombre. Aunque a alguno le parece medio raro. ¿Pero qué vamos a hacer? Aleluya. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quién vive? Pasamos a otra cita bíblica en San Lucas capítulo 10 versículo 5. A ver qué nos dice San Lucas. Aquí nos va a hablar el Señor Jesús. Estas palabras no son de cualquier hombre sino son las palabras del Hijo de Dios. San Lucas capítulo 10 en el versículo 5. Dice la palabra de Dios así. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea a esta casa. Amén. En cualquier casa en cualquier casa en donde entréis. Primeramente decir paz. O sea, saludarla. ¿Entienden o no? No va a entrar como, aleluya, por ahí un animal que no saluda. Aleluya. No, no, se saluda. Pues, ya. ¿Y qué dice el Señor? Paz sea a esta casa. Ya, paz. ¿Quién está hablando aquí? Aquí el Señor Jesucristo. Ya, pero nosotros tenemos que hablar completo. Pues, aquí el Señor Jesús se está enseñando. Ya. Pero, nosotros, ¿cómo decimos? La paz del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús nos enseña. Ya, paz sea sobre esta casa. Llega usted de repente a un hogar, a una casa. Lo primero, saludar la paz del Señor Jesús. Amén. Quiere decir también la paz del Señor Jesús ya con vosotros. También lo puede hacer. Ya. Lo importante, hablar la palabra de Dios. Ya, su nombre. Paz sea sobre esta casa. Y luego sigue el Señor Jesús diciendo. Y si hubiera allí algún hijo de paz. Vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Usted no se preocupe si le reciben el saludo o no. Ya. Porque a veces cuando hay incrédulos ahí. Y les parece algo raro. O algunos comienzan a hablar mal. O algunos que recién se convierten a Cristo. Comienzan a saludar así. Algunos se comienzan a burlar. Sí, eso pasa. Muchas veces. Ya. Y para qué se comienzan a burlar. El diablo los utiliza a ellos para que usted deje de saludar como cristiano. Así de sencillo. Para que usted tenga vergüenza. Y otro día ya no le saluda igual. Si no vuelva a su saludo anterior como el mundo. Como nosotros no conocen a Dios. Me se burlan de mí. Voy a saludarles como ellos. Y a su nombre. Entonces ahí comienza la lucha pues. Ahí comienza la lucha. Gloria al Señor. ¿Quién va a ganar ahí? Aleluya. Si usted verdaderamente creyó en Cristo. Usted tiene a Dios en su vida. Usted no se avergüence del Señor Jesucristo. No se avergüence de saludar como cristiano. Así se burle. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, tíos, primos, amigos. Burles. ¿Quién se burle? Usted no deje de saludar como cristiano. ¿Ya? En vez de que lo avergüencen a usted. Usted lo avergüenza al diablo. ¿Entienden o no? En vez de que el diablo nos avergüence a nosotros. Nosotros lo avergüenzamos al diablo. En el nombre del Señor Jesús. Y a su nombre. Pasamos a otra cita bíblica. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Que nos dice las enseñanzas de la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Ya, nuevas en todo. Ya. El viejo hombre. La vieja mujer. Aleluya. La vida antigua. Que llevaba. Eso queda atrás cuando la persona viene a Cristo. Dios le da una vida nueva. Ya. Viene a ser un hombre nuevo. Una mujer nueva. Para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y que nos dice el Señor en su palabra. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. A su nombre. A su nombre. Ese viejo saludo que antes saludaba como mundano pasó. Ya pasó ya. Ahora es hombre nuevo. Mujer nueva. Que habla palabra de Dios. Que saluda como cristiano. Que se viste como cristiano. Ya. Que anda como cristiano. Como verdadero hijo de Dios. E hija de Dios. Y a su nombre. Primera de Pedro. Pasamos a primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 13. A ver que nos dice la palabra de Dios. Primera epístola de San Pedro. Apóstol. Capítulo 1. Versículo 13. Al 16. Aleluya. Dice llamamiento a una vida santa. Por tanto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad. Y esperad por completo. En la gracia que se os traerá. Cuando Jesucristo. Sea manifestado. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. Yo sé también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos. Porque yo soy santo. Ahí está lo que les hablé antes. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos. Que seamos santos. Así como Él es santo. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora usted dirá. Pero pastor. ¿Por qué tan radicales son? ¿Por qué tengo que cambiar hasta el saludo? Como si el saludo fuera una mala palabra. Aparentemente no es una mala palabra. ¿Sí o no? No pues. Ya. Porque te está diciendo el bien. Aparentemente. Ya. Pero sepa pues que nosotros somos pueblo de Dios santos. Ya. Y esa salud es el saludo del mundano. Del que no conoce a Dios. Todos saludan así. Y Dios. Para. Dios quiere que nosotros. Nos identifiquemos. Identifiquemos. Desde nuestro saludo. Desde que nosotros. Nos presentamos ante alguien. Que nos identifiquemos. Que verdaderamente somos cristianos. Ya. Que somos verdaderos hijos de Dios. Que ya no somos de las tinieblas. Que ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo. Pero ya no somos del mundo. Somos de arriba. De la patria celestial. Estamos aquí en la tierra. Como peregrinos. Amén. Estamos. Escapando a la salvación. Así como. Dios. Los ángeles le dijeron a Lot. Huye por tu vida. Escapa. Y no mires atrás. Así en esa situación. Estamos nosotros. Ya. Sodoma y Gomorra. Iba a ser destruida. Con fuego. Y a sufre. Por causa de tanto pecado. Que. Había llegado al colmo. En la presencia de Dios. Y Dios. Había decidido destruir. Sodoma y Gomorra. Pero Dios le dice a Lot. Escapa por tu vida. Huye. Y no mires atrás. A su nombre. Y en esa situación. Estamos ahorita nosotros. Ya. Escapando. Caminando para la vida eterna. Caminando. A la salvación. Gloria a Dios. Y el Señor. Nos dice. No mires para atrás. Ya. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Escapa por tu vida. Y para eso Dios quiere que nosotros. Desde que comenzamos a hablar con alguien. Demostremos que somos. Evangélicos. Que somos hijos de Dios. ¿Entiende? Por eso que Dios se agrada. Que nosotros saludemos como cristianos. Que saludemos la paz del Señor Jesús. O Dios le bendiga. Aquí y en todo lugar. Eso Dios se agrada. Y a su nombre. Y a su nombre. Por tanto. Sin ir los lomos. De vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperar por completo. En la gracia. Que se os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Eso es lo que quiere Dios. Que seamos nosotros. Hijos. Obedientes. Ya. Y si estos hijos se portan mal. ¿Qué va a pasar? Cuando un hijo se porta mal. Dios lo. Castiga. Eso dice la Biblia. Ya. Que Dios al que ama. Lo disciplina. Lo castiga. Lo azota. Lo reprende. Aleluya. Al que ama. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 3.19. Si no me equivoco. Yo reprendo. Y castigo a todo. El que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete. Dice ya su nombre. Y cuando alguien. De repente. Está siendo castigado. Por el Señor. El otro no se burle. Ya. No, no, no. Tenga compasión. Tenga misericordia. De su hermano. Que Dios lo está corrigiendo. Que Dios lo está castigando. Porque hay algunos. Que se burlan. Ya. Alguna cosa le pasa. Al hermano. A la hermana. Ya está burlándose. Gloria al Señor. No. El Señor. Dice en su palabra. El que esté firme. Mire que no caiga. Entiendo. A usted le gustaría. Que cuando usted caiga. Se burle. Alguien de usted. No, verdad. Usted tampoco. No se burle. Ya. Dios lo está castigando. Muchas veces con alguna enfermedad. Con alguna reprensión. O con alguna cosa. No hay que burlarse. Ya. No hay que creerse mejor que el otro. Ya. Si no. Hay que tener misericordia. Pedir a Dios misericordia. Señor Dios mío. Ten misericordia de mí. Ya. Eso es lo que debemos de hacer. Nada de burlarse del otro. Se burla. Lo puede hacer. Pero. De ahí. También van a hacer eso con usted. Porque todo lo que quiera que hagan. Con vosotros. Con vosotros. Hacelo también a otro. Dice el Señor. Y a su nombre. Como hijos obedientes. No os conforméis. A los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia. Estando en el mundo. Estando en el. Afuera. Antes de conocer a Dios. Muchas veces la persona practicaba miles de cosas. Ya. Pero cuando viene a Cristo. Ya todas esas cosas. El Señor lo limpia. Y dice. Si no. Como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sé santos. Porque yo soy. Santo. Amén. A su nombre. Hay otra cita bíblica. Ya no hay. Entonces. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Vamos. Vamos a. Gracias a Dios por su palabra. Bendito sea Dios. Levanta su mano. Todo de pie. Por favor. De pie. De pie. De pie. Se quedaron dormidos. Creo. ¿No? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Despiértate. Tú que duermes. Dice el Señor. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Amén. Levante su mano. Díaco mío. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Señor mi Dios. He hablado tu palabra. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. A entender. A ser entendidos. Padre. Salva nuestras almas. Dios mío. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Guárdanos Señor del maligno. Líbranos de las obras de las tinieblas. Líbranos. A tu hermano. A tu pueblo. A tus hijos. A todo aquel que cree en ti. Líbranos Señor. De ser engañados. Con las obras del mundo. Con las obras de las tinieblas. Dios mío. Consérvanos en tu gracia Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad. Ayúdanos Señor. Salva nuestras almas. Dios mío. Y quema toda obra del diablo. Sal demonio. Salga todo el Espíritu mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero orar para todas las personas que quieran aceptar a Cristo. Y también los que quieren reconciliarse con el Señor. Levante su mano. Vamos a hacer una oración. Diga conmigo. Señor mi Dios. Todos. Señor mi Dios. Dios Criador. Del cielo. Y de la tierra. He oído. Tu palabra. Y tu palabra. Es verdad. Señor Jesús. Ayúdame. A obedecer. Tus mandamientos. Perdóname. Mis pecados. Límpiame. Con tu sangre. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Prepárame Señor. Para el día. De tu venida. Líbrame. De los falsos profetas. Líbrame. Del pecado. Líbrame. Del engaño. Presérvame. En tu gracia. Ayúdame. A perseverar. Hasta el fin. Para ser salvo. Que mi nombre. Este escrito. En el libro. De la vida. Y mi vestidura. Este blanca. Resplandeciente. Para el día. De tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Aplauso para el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos. Gracias a Dios. Sigamos adelante. Con la ayuda de Dios. Amén. Tres cosas muy importantes. Para todo cristiano. Leer la Biblia. Orar a Dios. Y congregarse. Amén. El que no se ha bautizado. Va a haber bautismo en las aguas. Las inscripciones ya están abiertas. Hoy día vamos a orar. Por los que se van a bautizar. A ver. Pasen de una vez. Los que se van a bautizar. Pasen para orar. Pasen. Pasen. Para hacer oración. Por los hermanos. Que se van a bautizar. Ya llega el día del bautismo. Se bauticen. Totalmente. Estén libertados. Amén. Pasen. Pasen los hermanos. Que se van a bautizar. Los demás pueden tomar su asiento. Un momento. Pueden tomar su asiento. Un momento. Y los que se van a bautizar. Vengan acá adelante. Usted que nos escucha por el programa. La Voz de Salvación. Ollentes. Quiere también bautizar. Se quiere vida eterna. El Señor Jesús. Dice en su palabra. El que creyere. Y fuere bautizado. Este será salvo. El que creyere al Evangelio. Y se bautizar. Este será salvo. Amén. La salvación. Cristo lo ha dejado. Y él dice en su palabra. Que creamos en él. Creamos en el Evangelio. Y también que nos bauticemos. Para poder ser salvos. Amén. El que no creyere. Dice el Señor Jesús. Será condenado. Amén. Hacen todo lo que se van a bautizar. Alguien más por ahí. De repente. Usted aceptó a Cristo en este día. Quiere bautizarse. También pase. Pase. No hay nada mejor que la salvación. Y los que quieren bautizarse. Es muy importante. Que vengan los lunes. Al culto de doctrina. Ya. Venga. Venga al culto de doctrina. Para que reciba las oraciones. En favor de su bautismo. Aquí se bautizan personas totalmente libertadas. Ya. Personas totalmente libertadas. Muertas. Al pecado. Aquí se bautizan hombres y mujeres. Que se han arrepentido. Han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y están como cristianos. Ya. En todo. Su manera de vestir. Sepa que el cristiano. Ya no utiliza. Pantalones. Jeans. Zapatillas. Gorras. Eso ya no utiliza. Un verdadero hijo de Dios. ¿Te quieres ser miembro de esta iglesia? Vístase. Conforme a Dios. A Dios le agrada. Ya. Con su camisa. Con su pantalón. Varonilmente. Ya. Su cabello. También recortado. Ya. La mujer. Igual. La hija de Dios. Ya no utiliza más pantalón. Porque el pantalón es del hombre. Amén. Las vanidades. Ahí viene el problema. Porque muchas veces a la mujer le gusta andar en vanidades. Aretes. Aleluya. Collares. Pinturas. Cortarse el pelo. Pintarse el pelo. Maquillarse el pelo. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Eso. No hace una hija de Dios que quiere vida eterna. Amén. Dios quiere que nos limpiemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Antes en el mundo de repente usted andaba con vanidades en su cuerpo. Pero ya al venir al Señor Jesucristo el Señor lo ha perdonado. Ya lo ha limpiado con su sangre. Aleluya. Ya no somos más de este mundo. Si no somos de arriba. Y hay que tratar de santificarnos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y a su nombre. Se van a bautizar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se van a bautizar? ¿Por qué han creído en el hombre? ¿O han creído en el Señor Jesús? ¿Por qué han creído en el Evangelio del Señor Jesús o no? Y en el Señor Jesús han creído. Su fe no está en la palabra de los hombres. Sino en el poder de Dios. ¿Ya? Y se van a bautizar. Para seguir adelante el camino de Dios. Y ser salvos. Amén. Muy bien. A ver. Una pregunta. ¿Cómo saluda un cristiano? ¿Recuerda o no? Ya. Muy bien. Por acá. La paz del Señor Jesús. O Dios le bendiga. No se olvide. ¿Ya? Así saluda el cristiano. ¿Ya? Le pregunto eso porque muchas veces se olvidan. Gloria al Señor. Aleluya. Y el Señor Jesús dice oíd y entended. Para eso les pregunto. Pues para ver si han entendido algo. Ya. Algo de lo que hemos hablado han entendido. Amén. Señor dice oíd y entended. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. A perpetua eternidad. Amén. Muy bien. También quiero decirles. Si alguno de los que están aquí quieren bautizarse. Todavía no se han inscrito. De aquí de la oración. Se acerca ahí a la librería. Deja su nombre. Ya. Para que nuestro pastor esté orando. Para que el Señor le ayude. Oiga porque hay un diablo que no quiere que usted se bautice. Ya. Hay un enemigo que se llama diablo y satanás. Que no quiere que usted se bautice. Y va a ser hasta lo imposible para que usted no se bautice. Para eso. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a orar a Dios. Para que Dios le ayude. Ya. Y las obras del diablo sean derrotadas en el nombre del Señor Jesús. Amén. El diablo va a luchar de una o de otra manera. Gloria al Señor. El diablo va a venir de una o de otra manera para robarle la salvación. Pero para eso nosotros con oraciones y ayunos le podemos hacer frente al enemigo. Amén. Conozca a Dios. Aleluya. Sea a él vuestro temor. Y también conozca al enemigo que se llama diablo y satanás. Amén. Sepa cómo lucha. Cómo trabaja. Para que usted no se deje engañar. Ya. Para que no se deje engañar por el enemigo. Aleluya. Y el diablo se aproveche de eso. Ya su nombre. Gloria al Señor. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Se ponen de pie los que están en los asientos. Por ahí los diáconos, pastores van a pasar orando con imposición de manos. Amén. Vamos a orar. Levanta su mano. Cierra sus ojos. Ore ya. Ore. Abra su boca para Dios. No esté mudo. Nosotros somos pentecostales. Ya. Levanta su mano a Dios. A ver. Levanta su mano. Oremos. Diga conmigo. Gloria, 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 Dios. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Vete mirando. Gloria, 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 Dios. A ver todos, todos. Gloria, 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 Dios. No escucho nada. Gloria, 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 Dios. Todos orando. Todos, todos. Gloria, 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 Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por los hermanos y hermanas. Dios mío. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que han decidido bautizar ese Señor. Ayuda a los Padres Santos. libértalos, cámbialos, transfórmalos enséñales tu palabra Señor ayúdalos a andar como cristiano Dios mío, libértalos de las obras del diablo, del mundo, del pecado libértalos Señor, ayúdalos a entender y comprender Padre Santo para santificar su vida Señor y puedan ser salvos gloria, gloria Dios y añade las almas Dios mío, añade las almas prepara Señor el bautismo, prepara la fecha Dios mío oro por tus hermanos y hermanas que se van a bautizar, ayúdalos Señor cambia sus vidas, transfórmalos Padre, libértalos Dios mío en el nombre del Señor Jesús, gloria gloria, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios aleluya, gloria Dios, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria Dios ya conozco a trabajar acá para orar gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios aleluya, aleluya, aleluya bendito sea tu nombre Señor libera Señor, libera a mi Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios ahí al fondo diácono gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios libera, libera, libera Señor libera a Dios mío libera al Padre Santo quema Señor Jesús rompe cadenas, rompe ataduras quémalo al diablo quémalo al demonio sal demonio ese cuerpo salga, va por tierra gritando, salga en el nombre de Señor Jesús libera Señor Jesús libera Señor manda poder Dios mío libera a las almas gloria, gloria, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera a mi Dios libera al Padre Santo quema las obras del diablo salga demonio ese cuerpo espíritu de engaño de mentira espíritu de pecado espíritu de contaminación con el mundo salga, salga salga en el nombre de Señor Jesús libera Señor Jesús gloria, gloria, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria Dios, gloria Dios gloria Dios confirma el motivo de las aguas Señor confirma la liberación Dios mío confirma Señor Jesús gloria Dios, gloria Dios gloria Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén Jesús gloria Dios por ahí cayeron varias personas a tierra vamos a reprender los espíritus malos diga conmigo quema Señor Jesús en el nombre de Cristo salga demonio salga en el nombre de Señor Jesús abra sus ojos y levante si aplauso para el Señor Jesús aleluya bendito sea Dios gloria Señor el bautismo se estará realizando aleluya dentro de muy pronto ya ahorita no hay fecha todavía por motivo que no se sabe que es lo que va a pasar con aleluya con este fenómeno del niño que están anunciando ya pero prepárese ya porque en cualquier momento ya el pastor da una fecha y puede ser esa fecha inmediatamente 15 días a 20 días un mes ya pero lo importante que ya usted está preparado ya gloria al Señor escriba así en la librería el que no se ha escrito y siga viniendo los puntos de doctrina las oraciones lea la palabra de Dios oren hagan sus ayunos ya y obedezca lo que el Señor Dios no dice en su palabra amén tome su asiento aplauso para el Señor Jesús aleluya aleluya bendito sea Dios gloria al Señor ahora vamos a pasar a otra cosa cuantos escuchan el programa la voz de salvación levante su mano es de bendición el programa verdad le damos gracias a Dios por las maravillas los milagros las bendiciones que Dios derrama en la vida de las personas que confían en Dios en Iglesia Pentecostal la cosecha donde está Dios y también escuchan la radio y reciben grandes milagros y bendiciones amén voy a pedir la ofrenda la ofrenda es voluntaria con la ofrenda se hace la obra de Dios y Dios derrama la bendición cuando la persona ofrenda para su obra amén